Sin fronteras, para todo el mundo Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz, lara, 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 lara Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, lara, 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 lara La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Tu vida y tu razón en tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz, lara, 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 lara Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, lara, 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 lara La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina La, 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 la Tu vida y tu razón en tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz, lara, 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 la, la Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, lara, 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 la, 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 la Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina Música